El Departamento de Córdoba El Departamento de Córdoba Detrás de este gran grupo de maestros ancestrales que a medida del tiempo y a través de su paso nos van dejando grandes riquezas como ha sido nuestra cultura. Mi función en esto es tratar de rescatar un poco dentro del grupo de jóvenes todo aquello que estos maestros han cultivado durante su juventud y con el tiempo se han ido yendo de nuestro lado, la muerte se los ha llevado y solamente nos han dejado recuerdos de sus viejas costumbres de su patrimonio, herencia como ellos los han llamado. El Departamento de Córdoba Se va, ay, puso dos, se va, ay, puso tres, se va, ay, puso cuatro, se va, ay, puso seis, se va, ay, puso seis, se va. El Departamento de Córdoba 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 L Off Aboriginal